Bienvenidos, amigos. Soy Fray Nelson Medina y vamos a iniciar nuestra exégesis simple para el texto correspondiente al Evangelio del domingo número 11 en el ciclo A. Este es el ciclo de San Mateo y lo que encontramos es un texto eminentemente misionero, pero el mensaje creo que se puede titular del afecto al efecto. Y propongo ese título porque al principio de este texto se nos habla de un sentimiento profundo en Cristo, un sentimiento de compasión, pero luego las decisiones que toma, los apóstoles que elige y la misión que les encomienda muestran el resultado, podríamos decir, el fruto de esa compasión, de ese afecto de Cristo, del afecto al efecto. Un mensaje tremendamente importante para nuestra época, porque vivimos en un tiempo en el que las miserias de nuestros hermanos materiales, miserias materiales y espirituales, no han dejado de crecer. Hagamos una oración, pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María y emprendamos el camino por este Evangelio que toma los últimos versículos del capítulo 9 y luego avanza por el capítulo 10 de San Mateo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aquí tenemos nuestro texto desde el capítulo 9, versículo 36, hasta el capítulo 10, versículo 8. Como de costumbre, empezamos leyendo en español. Y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la miez es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. A estos doce envió Jesús, después de darles estas instrucciones, No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos. Purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Este es el texto que nos propone nuestra iglesia católica para el domingo número once del ciclo A. Nos vamos a dar cuenta que la traducción que acabamos de escuchar es muy correcta y además nos vamos a notar que dentro de esa traducción hay términos que pierden un poco de su vivacidad, un poco de su intensidad. Porque definitivamente, como aparece en griego, es bastante más reteñido el drama de la humanidad y por lo tanto también la intensidad del amor compasivo de Cristo. Empezamos pues en Mateo 9.36 Este es el punto de partida. El punto de partida está en la mirada de Cristo, lo cual es una gran lección para nosotros, porque cada persona tiene una mirada de acuerdo con sus intereses. Así, por ejemplo, una persona que piensa todo el tiempo en sus negocios, lo que puede ver en una multitud es qué clase de venta, qué clase de comercio se podría hacer ahí. Un médico podría notar rápidamente cuáles son las enfermedades prevalentes. Un político podría tal vez pensar cuáles son las expectativas que tienen las personas y qué les haría a esas personas votar por él. Hay muchas miradas posibles. Una persona llena de amargura tal vez mira esta realidad y simplemente confirma su tristeza. Así que la invitación que nos trae el versículo 36 es una invitación a entrar en la perspectiva de Cristo, entrar en la mirada de Cristo. Este verbo de tan difícil pronunciación tiene como enunciado splagnitzomai, que significa compadecerse. Es decir, se trata de un impacto de un impacto de la realidad exterior adentro de nosotros, a lo más profundo de nosotros. Y ese impacto, ese impacto profundo, es el que detecta a Cristo con su mirada. ¿Y qué es lo que le impacta? Splagniste, periautón, se compadece de esas multitudes o de la multitud, Joti, porque esan esculmenoi, cae errimenoi. Dos verbos que son propios del mundo de las ovejas. Sculmo significa precisamente esquilmar. De ahí viene nuestro verbo en español, esquilmar. O sea, él ve ovejas que han sido esquilmadas, a las que se les ha sacado su riqueza, a las que se les ha sacado, podríamos decir lo que tienen. Ovejas que son ovejas que son ovejas que son ovejas esquilmadas, cae errimenoi. Ripto está indicando algo, una realidad parecida. Ese ripto nos está hablando del rechazo. Es decir, propiamente lo que significa ripto es arrojar fuera. Haz de cuenta como cuando una persona compra algo que viene en un empaque, se come lo que le interesa y bota a la basura. Es decir, ese empaque que ya no le sirve para nada. Es arrojar, arrojar es desechar, tal vez sería la expresión. En ese sentido, aunque las palabras vejado y abatido son palabras bastante descriptivas en español, creo que las palabras que pueden acercarse un poco más al sentido literal son porque estaban esquilmadas y desechadas como ovejas que no tienen pastor. Obsérvese, por favor, la dinámica que hay entre el verbo skilmo y el verbo ripto. Porque el verbo skilmo es el aprovecharse de la oveja y el verbo ripto es arrojar, desechar. O sea que el trama que ve Cristo en la humanidad es ese, que hemos sido saqueados como las ovejas cuando son esquilmadas, que hemos sido saqueados y después de que nos han sacado, nos han saqueado, nos han robado lo que era de provecho o lo que tenía algún valor en nosotros, nos han arrojado fuera, saqueados y desechados. Tal vez esta sería la traducción con la que yo me quedaría. Viendo la mulchedumbre o la multitud, se compadeció de ella, se compadeció de la gente. Lo de fuera le hizo impacto adentro porque estaban saqueados y desechados. Estos dos verbos skilmo y ripto se parecen a lo que sucede cuando atracan a una persona, le roban lo que es de valor y lo golpean dejándolo medio muerto. O hay otra comparación muy gráfica, muy dura. Es lo mismo que sucede cuando a una mujer se la viola y después de aprovecharse de ella, de humillarla, se la deja tirada en cualquier parte. Eso es lo que ve Cristo en la humanidad. Una humanidad violada. Una humanidad destrozada. Una humanidad de la que se ha aprovechado. Ahora, ¿quién es el ladrón? ¿Quién es el violador? ¿Quién es el que se ha aprovechado? Pues hay varias respuestas. Decía alguien, el hombre es lobo para el hombre. A veces nosotros mismos somos los explotadores. Se puede pensar, por ejemplo, en tanta gente tan pobre, que no es simplemente pobre, sino que es gente empobrecida. Y esos empobrecidos, esos explotados, han sido saqueados y desechados por los poderosos de este mundo. O se puede pensar, por ejemplo, en aquellas personas que han depositado su confianza en tutores, en profesores, en sacerdotes. Y estas personas, y esto causa muchísimo dolor, se han aprovechado de la inocencia de los que pusieron confianza en ellos y después los desechan. También se puede pensar en la obra que el pecado hace en nosotros, singularmente los pecados de adicción. ¿Cómo esos pecados, cuando llegan a nuestras vidas, lo que hacen es succionar nuestras fuerzas? Como lo hemos dicho varias veces, los ídolos se alimentan de nosotros, mientras que Dios nos alimenta. Pues los ídolos se alimentan de nosotros. Y estos ídolos que se alimentan de nosotros, son los que, cuando ya han sacado todo lo que podían aprovecharse, nos desechan. Piensa en el final de la vida de un drogadicto, por ejemplo. ¿Cómo le han succionado, cómo le han saqueado toda la energía? ¿Han destruido su familia, su dignidad, su salud? Y cuando ya solo queda algo parecido a la basura, es arrojado al borde del camino. Esa es la realidad, como la lee Cristo. Y esa realidad impresionante es la que produce todo lo que viene más adelante. Tote sigue diciendo el Evangelio, versículo 37. Entonces dice a sus discípulos. Ferismos significa la cosecha, la miez. Polus, abundante, mucha. Ergatei es el plural de ergates. Ergates es un trabajador, un obrero. Hoy ergatei son los trabajadores, los obreros, oligoi. Esta es la segunda parte de la mirada de Cristo. Las necesidades son muy grandes. Y los ayudadores, gente que esté dispuesta a ayudar, muy poca. Las necesidades muy grandes, los que puedan ayudar, muy pocos. Entonces dice a sus discípulos, la miez, la cosecha es mucha, los obreros pocos. Entre tantas imágenes que podía utilizar Cristo para referirse al trabajo que está pendiente, Cristo escoge esta comparación con la miez. Y yo creo que hay una razón muy profunda. Y es que la miez, por una parte, requiere esfuerzo, ciertamente, para poder recoger la cosecha. Pero la miez también nos está hablando de un proceso que ha llegado como a una culminación. Yo creo que vale la pena conectar este texto, este final del capítulo noveno de San Mateo, conectarlo con el capítulo cuarto de San Juan, donde también Cristo hace una comparación con la cosecha. Recordamos que en el capítulo cuarto de San Juan, Cristo nos habla, el texto nos habla, perdón, del encuentro entre Cristo y la Samaritana. Pero una cosa muy importante es que después de que la Samaritana deja el cántaro y se va y empieza, de hecho, una vida nueva para ella, Cristo se queda con sus discípulos y les dice estas palabras, No decís que faltan todavía tantos meses para la cosecha, pero yo os digo, levantad los ojos, la miez está madura. Es decir que esa asociación entre el trabajo que está pendiente y la cosecha, esa asociación se ve que es algo muy propio de Cristo. Y creo que tiene que ver con el hecho de que la cosecha, repito, implica un trabajo, pero también nos habla de un proceso. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? Es decir, ¿qué es lo que Cristo ve maduro para el trabajo de sus apóstoles? ¿Qué es lo que Cristo ve maduro para que también nosotros hagamos nuestra propia labor? Pues parece que lo que Cristo ve maduro es fundamentalmente ese tocar fondo. Algunas veces en retiros espirituales hay personas que dan testimonio y en su testimonio dicen toqué fondo. Por ejemplo, una persona que entró por el camino de las drogas y dice, llegó un momento en el que toqué fondo. Pues esa persona que está llegando a tocar fondo, esa persona es la que está madura para recibir el anuncio del evangelio. Porque muchas veces son las personas que están al límite de sus fuerzas, son las personas que están tocando fondo, son esas personas las que están más dispuestas a acoger la buena noticia. Entonces, Cristo no quiere que su evangelio sea impuesto. No quiere que su evangelio sea vendido a gran precio, a costoso precio. Para los que no quieren comprarlo, a los que no les interesa. A ver, trato de explicarme en este punto que creo que se predica poco. Fíjate que una persona, por ejemplo, está muy segura de sí misma, se siente fuerte, siente que tiene muchas capacidades, que las cosas van bien. Trata de anunciarle el evangelio a esa persona. Inmediatamente la persona se fija en qué es lo que el evangelio le va a quitar. Por ejemplo, como el evangelio habla de generosidad, como el evangelio habla de castidad, pues esta persona va a sentir que el evangelio le va a quitar lo que quisiera disfrutar, o le va a poner restricciones a la manera como esa persona entiende su libertad. Dicho de otra manera, el que se siente rico, fuerte y feliz, el que está demasiado seguro de sí mismo, encontrará objeciones y barreras al evangelio. En cambio, el que pasa por graves dificultades, el que está viviendo la experiencia de llegar al límite, muy posiblemente, muy, muy posiblemente, estará más dispuesto, mucho más dispuesto, a aceptar una palabra de salvación. Entonces hay que ver quiénes son los que están maduros, porque no todo el mundo está maduro. Hay que ver quiénes son los que están maduros para recibir el evangelio. Hay que ver quiénes son los que estarían dispuestos a escuchar, porque, repito, el que está demasiado seguro de sí mismo, no le interesa escuchar. O mejor dicho, está tan ocupado escuchándose solo a sí mismo, que no tiene oídos para un anuncio diferente. Esa es la riqueza que tiene la palabra cerismos, es decir, la palabra mies, la palabra cosecha. Y luego el contraste entre olus y oligoi. Una cosecha abundante y unos obreros pocos. Este es el realismo de Cristo, pero esto es también una lección permanente para nosotros. Es como si Cristo nos estuviera diciendo, acostúmbrense a ser minoría. Acostúmbrense. Porque serán minoría. En cierto sentido, la ley permanente del cristiano es ser minoría allí donde llega. Continúa diciendo, El verbo deomai es el verbo típico de la oración de petición. Es el verbo que indica una súplica, un ruego, un ruego entrañable, un ruego que sale de dentro. Es el ruego propio del desvalido, del que no tiene a quién más acudir. Y eso precisamente es lo que va a caracterizar muchas veces al cristiano. Encontrar que no tiene a quién más acudir. Lo cual nos hace recordar, para quienes quieran profundizar en esta espiritualidad, nos hace recordar el caso de la reina Esther. particularmente cuando ella ora y dice al Señor, no tengo a nadie. Esa es la condición del cristiano. Saberse minoría y saber que su auxilio está en el nombre del Señor. Pero como dice el Salmo, es el Señor que hizo el cielo y la tierra. Deézete, que es un imperativo de segunda persona plural. Deézete, tu griu, tu cerismu. Rogada al Señor de la cosecha, al dueño de la cosecha. Opos egvale, del verbo egbalo. Egbalo significa enviar. Pero es un enviar con fuerza. Porque hay otros verbos que están indicando enviar. El verbo pempo, el verbo apostelo. Aquí tenemos egbalo. Egbalo es, es un enviar con fuerza. Tanto que egbalo se utiliza para cosas. Mientras que apostelo, por ejemplo, que es de donde viene la palabra apóstol, no se utiliza para cosas, sino se utiliza solo para personas. Entonces, cuando se habla de egbalo, es como quien dice que mande pronto, con fuerza, que arroje, casi es como si dijera, que arroje, que traiga como sea trabajadores a su cosecha. Y aquí se abre el capítulo décimo, donde vemos cómo se va pasando del afecto, ese afecto de compasión al efecto, en el sentido de cuáles son las decisiones, las decisiones que toma Cristo. Y para mí es muy bello pensar que la elección de los apóstoles es un fruto de la compasión del Señor. Proscaleo es el verbo que inaugura este capítulo décimo de San Mateo. Proscaleo es llamar en el sentido de convocar. y convocando, reuniéndose, podría decir, tus dodeca macetas autú, a sus doce discípulos, edo que neutois exusían. Observemos cómo aquí se habla de los doce, con esa expresión, aquí está en griego, dodeca, aquí se habla de los doce como un grupo constituido. Es un grupo que tiene consistencia. Caipros calesámenos tus dodeca y llamando a los doce, a los doce discípulos. Él tenía muchos discípulos, pero entre sus muchos discípulos hay doce. Caipros calesámenos tus dodeca macetas autú, y convocando a sus doce discípulos. Es una escena bella, inspiradora. Se presenta una emergencia y se convoca al Consejo de Ministros. Yo creo que todos hemos visto en ciertos momentos de la historia de la humanidad cuando un líder tiene que convocar a su gente y los reúne. Por ejemplo, hay una emergencia sanitaria, hubo un terremoto, se presenta una epidemia, el presidente llama al Consejo de Ministros. Algo parecido tenemos aquí. Pero en este caso la emergencia es mucho más profunda, es mucho más seria, es universal. Porque la emergencia, la tragedia de la que está hablando aquí Cristo, es literalmente la tragedia de la humanidad, la tragedia del pecado. Dice aquí, edoquen, del verbo didomi, que significa dar, edoquen autois exusien, les dio autoridad o les dio poder. Exusien, se suele utilizar congenitivo, edoquen autois, o sea, a ellos, exusien, neumaton, neumaton, perdón, neumaton, a cazarton. Recordamos la palabra catarsis, que es como una limpieza, a cazarton, a cazar hoy, quiere decir, lo que es impuro, los espíritus sucios, les dio autoridad, sobre los espíritus sucios, nosotros tenemos que meter la palabra sobre, que no aparece en griego, porque en griego, eso se dice con el genitivo, aquello sobre lo que tú tienes poder, se pone en genitivo, en este caso, exusien, neumaton, a cazarton, poder sobre los espíritus inmundos, lo cual también es muy interesante, porque nos está mostrando, de dónde viene la raíz, de esa tragedia humana, es decir, lo primero que les da Cristo, es lo primero que le duele a Cristo, es lo primero que le preocupa a Cristo, es lo primero, que él considera como peor obstáculo, y ese peor obstáculo, indudablemente es, indudablemente, ese primer obstáculo, es el papel, de los espíritus inmundos, o sea, lo primero que hay que vencer, es la raíz, y la raíz, de acuerdo con este texto, la raíz, de acuerdo con la mirada de Cristo, la raíz está en los espíritus inmundos, o sea, que lo primero es, la lucha espiritual, para limpiar el mundo, lo primero es la lucha espiritual, les dio poder, sobre los espíritus inmundos, hoste, de tal manera, hoste, echarlos fuera, lo primero, para que se limpie el mundo, es el combate espiritual, luego, viene lo siguiente, y para sanar, entonces, exorcizar y sanar, son las dos, labores fundamentales, de los discípulos, exorcizar y sanar, ec valein, neumata, a cazarta, arrojar espíritus inmundos, cae therapeuein, pasan noson, cae pasan malakien, toda enfermedad, y toda dolencia, hay un contraste, entre nosos, y malakia, nosos, es propiamente, una enfermedad, mientras que, malakia, es más, una debilidad, es más, una fragilidad, casi podríamos decir, un malestar, y Cristo, quiere que nosotros, estemos libres, no sólo, de la enfermedad, sino que estemos libres, de todo malestar, es decir, quiere que estemos, auténticamente, sanos, y fortalecidos, veamos, cómo aparece esto, en latín, convocatis, duodecim, discipulis suis, dedidilis, potestatem, spiritum, in mundorum, udeiceren, eos, et guralent, omnen languorem, et omnem infirmitatem, languorem, es propiamente, lo que nosotros, hoy llamamos, de enfermedad, infirmitas, en latín, es como, una debilidad, de hecho, se nota, infirmus, el que no está firme, y que está frágil, donde, dodeca, apostolon, taonomata, estintauta, y aquí vienen, los nombres, de los doce apóstoles, los destacamos, con ese color, esmeralda, que es el que utilizamos, para los nombres, que son tomados, directamente, nombres propios, de lugares, o de personas, ahí están, los doce apóstoles, Simón, jolegomenos Petros, Simón, el llamado Pedro, que Andréas, joadelfos autú, y Andrés, su hermano, que Iacobos, joadufsebadayu, que Ioanes, joadelfos autú, entonces, lo primero, que hace Mateo, es contarnos, de estas dos parejas, de hermanos, Pedro y Andrés, Santiago, y Iacobos, recordemos, de dónde viene la palabra, Santiago, San Jacob, San Jacobo, ahí viene Santiago, que Iacobos, y Santiago, o tu sebadayu, sebedayu, perdón, el de sebedeo, Santiago, el de sebedeo, sebadayu, o sebadayos, es el, es el papá de, de Jacobo, y de Juan, y siguen los nombres, Filipos, Caibar, Zolomayos, Filipe, Bartolomé, Tomás, Caimazayos, o Telones, el publicano, Mateo, el publicano, es impresionante, ver que estamos, en el evangelio, según San Mateo, y, y Mateo, se describe, a sí mismo, con ese título, el más humilde, de todos, Mateo, el publicano, por supuesto, que ya su tiempo, de publicano, cuando él, le escribe esto, ha quedado, muy, muy atrás, muy atrás, pero él, se describe así, como Mateo, el publicano, Jacobos, Jotu, Alfayu, entonces, ahí viene Santiago, el de Alfeo, Caizadayos, y Tadeo, que también lo conocemos, como Judas Tadeo, Simón, o Cananayos, Simón, el Cananeo, que Judas, Juiscariotes, y Judas Iscariote, el que lo entregó, del verbo paradidomi, recordemos, que el verbo paradidomi, significa, por una parte, entregar, dar, por ejemplo, cuando se trata de cosas, es entregar cosas, pero cuando se trata de personas, paradidomi, indudablemente, significa, traicionar, el que entregó, o sea, traicionó, y lo entregó, a Cristo, creo que, es un buen ejercicio, ver la diversidad, de estas personas, que rodean a Cristo, y que están llamados, a ser sus inmediatos, colaboradores, por ejemplo, pensemos, en este Simón, el que es llamado, Cananayos, Cananayos, es la expresión, aramea, que se utilizaba, para indicar, el celota, y celota, quiere decir, pues literalmente, el celoso, pero, a ver, celoso, en qué sentido, porque es que, había en el tiempo de Cristo, un grupo, que eran los celotas, y estos celotas, estaban, queriendo, cambiar las cosas, por la fuerza, en un modelo, que podríamos llamar, de guerrillas, ese era el estilo de ellos, de tal manera, que este Simón, el celoso, era prácticamente, un guerrillero, ahí podría decirse, que estaba, como la extrema izquierda, representada, y por otro lado, pues ya ves, que tienes, a Mateo, el publicano, que, antes de entrar, al grupo de los apóstoles, lo que hizo, fue recoger impuestos, para los romanos, es decir, un colaboracionista, y eso, yo creo, que es una tremenda lección, una tremenda lección, porque nos está indicando, cómo Cristo, reúne personas, de las más diversas procedencias, podríamos decir, que Mateo, que colaboraba, con el régimen opresor, era algo así, como la extrema derecha, mientras que, Simón, el cananeo, o Simón, el celota, era la extrema izquierda, y hay otras señales, parecidas, cuando pensamos, por ejemplo, en Bartolomé, también llamado Natanael, que era un hombre, que tenía prácticamente, un doctorado, en la escritura, porque era maestro, de la ley, y luego pensamos, en humildes pescadores, como Pedro, o Santiago, vemos que también, en ese sentido, hay una diversidad, asombrosa, hay nombres, que provienen, de las entrañas, de Israel, como por ejemplo, Jacobos, que hace referencia, a Jacob, o como por ejemplo, Simón, Simón, Pedro, que hace referencia, al título, de una de las tribus, de Israel, pero también, te encuentras, con nombres, que son completamente, griegos, como por ejemplo, Andreas, o Filipos, todo esto, nos está indicando, la diversidad, del grupo, que Cristo, ha congregado, un grupo, que tenía, pocas cosas, en común, y que sin embargo, va a encontrar, su unidad, solamente en Cristo, creo que es un elemento, que, que vale la pena, tener en cuenta, y que hace Cristo, con estos doce, es lo que nos sigue contando, el versículo quinto, Tutos, tus dodeca, a estos doce, apesteilen, o Jesús, fíjate, como este, apesteilen, el verbo, apostelo, que significa enviar, es una acción, que tiene su origen, en Cristo, y tiene por destinatario, el mundo, pero, como empezó, este pasaje, allá en el versículo, treinta y seis, Mateo nueve, treinta y seis, como empezó, con el impacto, que el mundo, tiene en las entrañas, de Cristo, es plan, mitzomai, entonces, el mundo, impacta a Cristo, Cristo se conmueve, y ahora Cristo, impacta al mundo, a través de sus apóstoles, parenguei las autois, o Jesús, parenguei las autois legon, entonces, habiéndoles dado, estas instrucciones, los envió, paranguelo, es dar una instrucción, parangueilas, es un participio oristo, de paranguelo, anguelo, es anunciar, paranguelo, es como dar una instrucción, de anguelo, viene ángel, y viene evangelio, o Jesús, paranguei las autois legon, habiéndoles dado, estas instrucciones, diciendo, les ponen unos límites, podríamos decir, les ponen unas restricciones, ¿cuáles son esos límites? que no vayan por camino de gentiles, diríamos de paganos, y que no entren en ciudades samaritanas, ¿por qué esos límites? antes de tratar, de responder, ¿por qué? observemos, que estos son límites temporales, porque efectivamente, en el mismo evangelio de Mateo, ya al final, capítulo número 28, Cristo quita todo límite, y les dice, vayan a todas las naciones, a todas, y bautícenlas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu, pero ese, esa misión, esa gran comisión, ese envío a evangelizar, a todas las naciones, llegará en su momento, y son los mismos doce, salvo Judas Iscariote, por supuesto, que ya había tomado, la decisión de, suicidarse, cuando ya nos vamos, al capítulo 28, de San Mateo, pero lo que quiero destacar, es que Cristo, le está hablando, básicamente, al mismo grupo de personas, y aquí les dice, no vayan a tierra de paganos, no entren en ciudades samaritanos, mientras que ya les dice, vayan a todas las naciones, y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, les anuncia, ustedes predicarán, el evangelio, primero en Jerusalén, y luego en Samaría, y hasta los confines de la tierra, pero todo tiene su momento, claramente, esta misión, es como una especie, de primer entrenamiento, para ellos, que es como decir más bien, que es como decir más bien, en cambio, aquí, y más bien, a las ovejas, apololota, vuelve la imagen del rebaño, las ovejas apololota, oicu Israel, de la casa de Israel, aquí utilizan la expresión, ovejas perdidas, creo que le falta mucho color, mucha, digamos, mucha fuerza, a ese adjetivo, que está en forma de participio ahí, porque el verbo, de donde viene apololota, es el verbo apolime, y el verbo apolime, significa arminar, destruir, destruir, hasta matar, entonces, Cristo está diciendo, vayan más bien, a las ovejas, destruidas, hay expresiones, que son más frecuentes, en España, que en nuestros países, las ovejas machacadas, creo que así se podría decir, con esa fuerza, las ovejas machacadas, destruidas, aquí dice, en latín, set potius, y te adobes, que perieron domus Israel, las ovejas que han perecido, es decir, literalmente Cristo, les está enviando, a aquellas personas, que están como muertas, de las cuales se podría decir, con el libro del apocalipsis, tienes nombre de vivo, pero estás muerto, y por eso, el mandato que les da, o los verbos que siguen, describen la labor, que ellos tendrán que hacer, por el homen o y de, que rícete, que rícete, por el homen o y, es decir, de camino, yendo, que rícete, elegantes, proclamad, diciendo, proclamad, que rícete, de donde viene el verbo, que rícete, de donde viene el sustantivo, que rícete, que rícete, que rícete, de la buena noticia, en el contexto del Nuevo Testamento, por el homen o y de, que rícete, elegantes, proclamad, diciendo, Joti, en giken je basileia tonura noi, en gitzo, significa acercarse, se ha acercado, se ha acercado, el reino de los cielos, bueno, siempre conviene recordar, que el reino de los cielos, es la manera como San Mateo, describe lo que los otros evangelistas, llaman reino de Dios, y ese reino de Dios, no se llama así en San Mateo, porque Mateo sigue la costumbre judía, de reemplazar, en la medida lo posible, el nombre de Dios, siempre por un temor reverencial, a irrespetarlo, entonces dice, en giken, se ha acercado, que basileia tonuranon, el reino de los cielos, uranón, uranos viene de, el planeta urano, viene de uranos, uranos significa cielo en griego, entonces fíjate, la batalla fundamental, es contra el espíritu, y esto vuelve a aparecer, en el versículo 8, que es el último de este pasaje, que ascenuntas terapeute, curada a los enfermos, necruz egeirete, levantada a los muertos, leprus, leprus cazaritzete, limpiada a los leprosos, daimonia, egbalete, estos son los mismos, neumata, los neumata, sucios, los espíritus sucios, daimonia, los demonios, daimonia egbalete, arrojada a los demonios, expulsada a los demonios, y agrega, dorean, el ábete, del verbo lambano, recibir, recibisteis gratis, doreandote, del verbo didome imperativo, dad gratis, ¿por qué es importante esta gratuidad? Porque lo que ha traído los mayores males al mundo, es el pretender siempre sacar un provecho, un lucro, una ganancia, porque en la medida en que se impone la lógica de la traducción, de la transacción y de la ganancia, en esa misma medida, nos damos cuenta que, en esa misma medida nos damos cuenta que, van quedando cada vez, más pobres los pobres, más enfermos los enfermos, y más solos los que ya estaban solos, no hay manera de romper esa lógica, sino es a través de la lógica del amor gratuito, del dar sin retorno, que es lo que practicó en primer lugar Cristo, y es lo que quiere que practiquemos los discípulos de Cristo. Demos gracias a Dios por esta tremenda enseñanza, y recordemos, para terminar, la dinámica de este pasaje, del afecto al efecto, de una compasión profunda, en Cristo, adentro de Cristo, a una obra maravillosa de evangelización, que se proyecta y que impacta en el mundo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.